¡Suscríbete al canal! Ricardo, como ahora le dice nuestro productor. ¿Por qué? Porque es obviamente nuestro cardiólogo de confianza. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí para hablar sobre la hipertensión y sobre el corazón. Un tema bastante complicadito, digo yo, porque como lo estábamos conversando, tiene síntomas silenciosos y creo que eso es lo más peligroso. Pero bueno, usted es el indicado para que nos explique todo. Sí, ese es el problema de la hipertensión. Y la hipertensión, el diagnóstico, a pesar de que uno dice, no, es que la presión dos veces tomada por encima de 130, 80, tú dices, ya soy hipertenso. Ahí hay muchas cosas que no se dicen. Es, ¿cómo te tomaste la presión? ¿En qué momento te la tomaste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Tomaste café, alcohol? Porque muchos nos asustamos y pensamos que somos hipertensos por no tener una buena toma de presión arterial. Y de ahí parte el buen diagnóstico. Claro que sí. Y eso tiene que ver también, mi querido doctor, por ejemplo, los momentos que estamos viviendo, toda la crisis del COVID que vivimos y lo que estamos viviendo ahora con el tema delincuencial, la criminalidad, los altos índices de criminalidad que existen. La gente anda siempre en el tema del miedo. Y eso tienes que relajarte primero, acostarte, ¿cómo yo debería tomarme exactamente la presión? En la misma posición que tú estás ahorita, yo les recomiendo, por ejemplo, a ver, quieres ver si eres hipertenso o tienes una sospecha. Sentado, en la mañana apenas te levantas, vas al baño, orinas, porque eso te puede elevar la presión, el mantener la vejiga llena. Sí, orinas, te sientas, cinco minutos, no tomas café en esta posición y utilicen un tensiómetro digital, validado pero de brazo. No les recomiendo los de muñeca, tienen muchos falsos valores. Te tomas eso y en la noche, una hora antes de irte a dormir, igualito, te sientas, te tomas la presión y anotas. Hazlo eso por cinco días y te vas a dar cuenta. Si la mayoría de los valores están por encima de 130, 80, busca atención, busca el cardiólogo para ver si realmente eres hipertenso. Ah, es como sacar un promedio. El del reloj. La muñeca dijo que no está seguro. No, el del Apple Watch todavía no saca, Huawei sacó un dispositivo, pero todavía no está validado. Te da una idea, te ayuda, pero no te confirma. Por el momento creo que sería lo mejor hacerlo tradicionalmente. Y miren, importante lo que usted dice, no solamente convencernos con una sola toma, sino cinco días. Y con eso con una sola toma, yo les digo, la excepción a la regla es, a ver, siento dolor de cabeza, siento que me falta el aire, siento algún síntoma, me tomo la presión y me sale por encima de 160, 100, 180, hay muy probablemente si eres hipertenso. Pero mientras tengas valores más bajos, hay que descartar bien, hay que hacer un buen tamizaje. Si no, te genera ansiedad y te asustas más y te sube más la presión. Eso, porque tú dices ahí el síndrome de la bata blanca, situaciones que se dan, que estás con peleas, o vienes del trabajo con muchas situaciones y vas a tu casa. O sea, ese momento no es bueno para tomarte la presión. No, y es lo más frecuente. Claro. Las consultas de los pacientes que tengo, el 80% del doctor, me tomé la presión, mírame cuándo me salió. Yo siempre le pregunto, ¿y qué estabas haciendo cuando te tomaste la presión? No, es que estaba en el trabajo, estresado, no es que llegué a la casa peleando con mi esposa, no es que me... Típico. Entonces, te va a salir alta, te va a salir alta 100%, tienes dolor, fiebre, malestar, sube la presión. La presión es un parámetro que se modifica por todos los factores externos. Y ahora hablemos del tema del atleta, ¿no? ¿Qué le dice hablar de las relaciones sexuales, el director? Pero, ¿tiene algo que ver cuánto está el tema ahí? ¿Eso es normal? ¿Cuánto es lo normal? Y la gente que está haciendo ejercicio, teoría física, andan con el reloj y se andan viendo. Entonces, andan como asustados. Sí. Se ríen los stories. Sí, ponen en serio. A ver, los dispositivos digitales cada vez tenemos acceso a... Ya pueden tomarte un electrocardiograma básico, el de Apple. Pero el problema está que esto debe ir orientado por el profesional. Porque si tú comienzas a tomarte a cada rato los signos indiscriminadamente en el gimnasio y no entiendes la fisiología del cuerpo, vas al gimnasio y te vas a encontrar con frecuencia en 140 o la presión en 170 y ya comienzas. Y ahí comienzas a psicosearte, dejas de hacer ejercicio. Y uno no es médico. Y uno no es médico. Entonces yo les digo, ven, trae tu dispositivo, te oriento y entiendes cómo utilizarlo en tu salud. ¡Ay, chico! Si no, te pierdes, te pierdes. Doctor, ¿a partir de qué edad nosotros deberíamos hacernos chequeos continuos sobre este tema también, no? A ver, antes siempre uno decía, ir al doctor, al cardiólogo es de viejitos. Ajá. Ya vemos que no. Desde la pandemia cambió el chip. Pero lo que yo les recomiendo es, si tú tienes un familiar, ojo, papá, mamá, hermano, que haya tenido un evento cardíaco, una arritmia, un paro cardíaco, un infarto, antes de los 50 años, ojo, puedes estar teniendo una enfermedad genética tú, que te la heredaron y tienes que ir a una revisión. Si no está eso, yo les digo... No vaya, no mentira. No, no vaya, no va a nadie ya. Por encima de los 40 años, al menos un chequeo, antes de los 40 años, si comienzas a tener alguna sospecha, tu hermano es hipertenso, tómate la presión arterial alguna vez en la casa, una vez al mes por lo menos, y te va a llamar la atención. Y ahí haces un tamizaje y puedes ver si necesitas una consulta. Es lo ideal. Totalmente de acuerdo. Oiga, si tiene una pregunta, me quería hablar a mí. Si la habita... Ya le estoy llamada. Ya le estoy llamada. Ya, dos por uno. Tiene algo que ver, buenos días, ¿cómo están? Otra vez lo vi en el hospital, corrió. Sí, sí, corrió. Doctor, ¿tiene algo que ver que una mujer, cuando está en estado de gestación, tenga la presión elevada, se queda con la presión elevada, tiene que tener muchos cuidados después del parto o no generalmente? Es que dicen que es doble presión la del niño y la del... Ah, pues ya con eso ya no puede estar. Oye, te lo digo por mí, en mi primer embarazo, yo me hinché demasiado, no llegué a pleclancia, gracias a Dios. No llegué. No llegué a pleclancia, pero sí tenía mi presión elevada, que tuve que tomar pastillas casi dos meses. Y cuando te hinchas, como que igual también subes el peso. Exacto. No puede mejorar la situación. Todo altera, pero esa pregunta es muy buena. Menos de 20 semanas de gestación si se te sube la presión, uno, o ya eres hipertensa o te dio algo llamado hipertensión gestacional por estos fenómenos. Exacto. Después de las 20 semanas, si te sube la presión, te hinchas, pierdes proteínas en la orina, puedes tener preclampsia. Si desarrollaste preclampsia, la recomendación es después del embarazo, los primeros seis meses hacer un screening. Porque esa persona tiene una predisposición a poderse hacer hipertensa. Puede ser que mejores, pero puede ser que en los seis meses siga elevado y efectivamente te terminas haciendo hipertensión. Siguiente pregunta, doctor. ¿Y por qué pasa que cuando, por ejemplo, viene un evento fuerte en nuestras vidas que nos choca por la muerte de alguien, nunca fuiste hipertensa, siempre estuviste bien, pero a raíz de ese evento tan traumático, te hiciste hipertensa? ¿Por qué? Ahí no existe el término, es la hipertensión emocional. No existe, pero ¿a qué me refiero? Tu cerebro libera adrenalina ante factores externos. Si tú estás constantemente pensando en algo que pasó, un problema, y lo llevas todos los días, esa adrenalina está constantemente liberándose. ¿Qué va a hacer? Subirte la presión arterial. Entonces yo le digo, primero ataque al problema. Mira cómo estás manejando tu estrés, si requieres una evaluación psicológica. Si con eso baja tu presión arterial o calmándote, tu presión mejora, ahí está el factor. Ahora, si no es así, puede ser que tal vez te diste cuenta. Yo tuve ese caso, con mis ansiedad, mis ataques de pánico, más mi sobrepeso, cambié todo eso, estudiando un profesional. Tú eres un ejemplo, José Luis. Y de 140 a 150, bajé a 120, 120, 120, 121. Sin modificar medicación. Nada, nada. Y haciendo ejercicio, porque yo decía, mientras hago más ejercicio, más me va a acelerar el corazón, al revés. Al contrario. Se les acabó. Y aprovechando lo que dices, y esta pregunta es común, doctor, ¿la hipertensión se puede curar sin pastillas o puedo mejorarlo? La pastilla es la punta del iceberg. Yo le digo que es como el parche en una llanta. Pero es cuando llegaste al extremo, ¿verdad? Si tú tienes un carro y se te hace hueco, tú le pones un parche. ¿Pero qué es lo mejor? Cambiar la llanta. ¿Qué es cambiar la llanta? Hábitos, haz ejercicio, come frutas, baja de peso. Cada una de esas medidas les va a bajar la presión arterial, seguro. Está eso confirmado. Y lo que yo decía, parece mentira, pero también el estrés complica absolutamente todo. O sea, que si yo tomo pastillas, puedo dejar de tomar pastillas y mi hábito y mi... Tú te vas dando cuenta, te haces un control, vas a los tres meses, seis meses, comienza a bajar la presión y puedes ir titulando la medicación conforme tu respuesta del cuerpo a los hábitos que vas a cambiar. ¡Excelente! Y es lo que estás haciendo, pues, José Luis. ¡Es correcto! ¡Ay, nos encantó! Se les acabó el gordito. Ya, la última recomendación para todos los televidentes que quizás estén pasando por ese momento. ¿Qué deben de hacer para que no se complique este tema? Primero, buenos hábitos psicológicos. Duerman bien, busquen un método de bajar su estrés, tengan buenas relaciones sociales, aliméntense bien, contrólense al menos una vez al mes la presión arterial. Y si tienes dudas, te sale más de 130, 80 y te la tomaste bien con un buen equipo validado, busca una atención para tal vez hacerte un examen complementario y saber si eres hipertensivo. Y diga de la plena, dejen de chupar, dejen de fumar, de fumar, de chupar, de andar en la tontería. ¡Ese es la parte cruda! ¡Encamínense! Bueno, doctor, como siempre, buenísimo, oiga. Gracias, doctor, lo máximo. ¡Excelente, doctor! Bueno, nos vamos con cevichitos y poejos, cevichitos y cortitos, con maracuyositos. Usted también, doctor, lo invitamos. Al otro lado está Dettner con Gaby. Bueno, el doctor... El chef del corazón también. El chef del corazón y ahí está, el chef del corazón.